Nosotros pedimos 1.100 millones de bolígrafos ejecutivos el año pasado como presupuesto, nos dieron 700, y pedimos inmediatamente, o sea, empezamos a solicitar un crédito adicional porque no aguantamos este presupuesto. Lo que recibimos fue una rebaja de 101 millardos. O sea, en otras palabras, nosotros arrancamos Chucuto, nosotros arrancamos Recortado y nos vieron a recortar. Nosotros pedimos 1.100 millones de bolígrafos ejecutivos el año pasado como presupuesto, nos dieron 700, y pedimos inmediatamente, o sea, empezamos a solicitar un crédito adicional porque no aguantamos este presupuesto. Lo que recibimos fue una rebaja de 101 millardos. O sea, en otras palabras, nosotros arrancamos chocutos, nosotros arrancamos recortados y nos vieron a recortar.